La gente canta por el campeonato, en la mano del Ichigori, hoy hay que ganar para ser campeón, que lindo ver eso, ¿no? Sí, es lindo, igual, nosotros la verdad que jugamos las cosas con tranquilidad, parece que tenemos que seguir aprendiendo cosas, hoy un partido para ganarlo por 3-4 goles de diferencia, 3-4 goles, tranquilo, si uno después ve lo que va a ser el pifón, va a ser una diferencia muy grande, pero bueno, esas cosas tenemos que aprender y para estar más tranquilos y bueno, ver si jueves se puede volver a ganar en Rosario. ¿Y parte de estar tranquilos, por ejemplo, hoy no ver Independiente o no verlo con la idea de decir a ver si le podemos acortar, ¿es parte de estar tranquilo o hay que verlo por si puede perder puntos? No, yo miro fútbol igual, no es que porque está Independiente, yo digo que Independiente está pasando por un buen momento, tiene un partido muy difícil hoy, pero obviamente que cuando te toca ganar este tipo de partidos, se acerca la punta, se hace bien, te da confianza, pero me parece también a la vez que tenemos que tomar las cosas con tranquilidad, no nos tenemos que confundir, tenemos que aprender muchas cosas, hemos dejado puntos en el camino como Newell o como Tigre, y eso nos costó mucho y hoy estaríamos hablando de otra cosa, entonces me parece que queda mucho todavía por delante, de acá a finales de campeonato y tenemos que tomar las cosas con tranquilidad. ¿Puntar fue el primer gol de Coria? 10. ¿Del segundo? 10. ¿Y del primer tiempo argentino? Sí, muy bueno, la verdad que bien, todo bien, lo del Paco ha sido muy bueno, lo del equipo en sí ha sido muy bueno, pero el segundo tiempo quizás contra Rivero, con Racing o con Tigre nos habíamos metido demasiado atrás y hoy eso no sucedió, hoy quizás Chacarita tuvo un poquito mala pelota de argentinos, pero nosotros con inteligencia pudimos llegar a ganar por rival, consiguiendo 4 o 5 llegadas claras, claras y no más, y no pudimos convertir otro gol, pero bueno, estamos tranquilos y contentos por haber ganado.